Algo un colapso aquí de la OVIA, hermano. Igor. Igor. Sí, sí. Igor contra Plaf. Ya no me llegas, ya no me llegas aquí. Yo sí llego. Venga, empiezo yo, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo está Garacalgo, tío? ¡Brasil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Y todo ya sabes que esta buena suena fuerte. Mira ya lo sabes, hago desde el 2007. Y folladas con un coche por ojete. Sinónimo de ano. Este cabrón no me gana con el collar de hawaiano. Ya saben cómo va hijo de puta. Te voy a mandar ahí disfrutar este viaje de verano. Viene con la ropa de Cali. No es hawaiano, es 7 de jollo en Miami. ¿Qué pasa chira? Yo tengo la rima. Viene con la azúcar verde, a ver por la mía. No es el Pulambi, el chico es de otra marca Saber se pasa, Pulagia, eres un carca Hijo de puta, no puedes conmigo, Miami cruza la charca Hijo de puta, yo soy Frenzy, vas a marcar Yo tengo un crema que se llama Yoga Bonito Yo soy Bustagia, te digo, te follo hasta el infinito Mira cómo gritan, escuchame, ya sabes que mi polla te salchica Gritan, pero yo no escucho nada Bustagia era el infinito como todo el guion Tienes las rimas preparadas Ya sabes cómo va esta mierda, hijo de puta Que mis rimas siempre fluyen en freestyle, una se nada Ay, le follo en batallones No escucha nada, remece, pasa alen sonotone ¡Oh! 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 ¡Muchemarada! ¡Muy a mi! ¡Esta poñada se va a quedar embarazada! ¡No te puedo dar remece, de más amelo que no vendero! ¿Quieres sonotone? Agarra aquí, que te voy a dar sonajero Yo soy como pateado, me pego el puto en esto, pero me recupero Le mando a la luna, escúchame, sonajero Te vas a dormir en la cuna, lo hago con el corte Te miro la cara y te pregunto, ¿el pasaporte? ¿Qué pasaporte? Si tengo DNI Me dieron el de Euskadi desde el día en que nací ¡Ey! ¡Ey! ¡Este rapea! Escúchame que ya lo sabes Es que te follo con Kami y con sudadera En esta mierda yo paso la pasarela No entiende nada, te pasa rapea sin euskera La peo en euskera dice que sudo la sudadera No, yo soy un hijo de puta que suda la Kami entera No puedes correr conmigo porque está en la carretera Yo soy Alonso con un buen sponsor de poca manera ¡Tiempo! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! Soy DNC sin corona Escúchame que esta mierda a mí sí me emociona Escúchame, ya lo sabes, yo no uso rexona Pero este sí, porque el estilo la abandona Y lo más preparado no era listo Hablas de rexona y uso AXE, puto listo Y yo no estoy rexona, tengo abandona la fe porque salí Cristo ¡Eso Cristo! Escúchame, haces mucho flip Pero a ver si sacas disco En esta mierda yo estoy en la cima Usa AXE y las tías se pidan Dice que sale disco, pero yo tengo maqueta El único disco que has visto este listo es el de los pecas ¡Oh! ¡Hala, puta! Yo no saco disco porque todavía no tengo suficiente rendiendo peca ¡Ay! Peca, respeto Escúchame, tú señas disco, el de los pecos ¡Oh! Que me estás contando un truño Este le gusta pispal de operación triunfo Hablo de discos, pego mordisco a las tetas El único disco que has visto este listo es la discoteca ¡Oh! Esta cuerda la disco te pega Ya saben que desblobo a veces y del micro peca Tetas de silicona A mí me gusta pensar en pajas mentales De veladora Mira cómo suena Este es en magia pensando en llora ¡Pero cae! Habla de silicona, el cabrón no se ha esperado Tetas de silicona Como mi cerebro lo que está operado Ya saben cómo va Te quería ganar desde que empezó Pero el algo se le pone complicado Claro que sí que me va a contar Mi cerebro está operado Y tú pérate para Cambio Radical A ver si así pillas en esta mierda Sabes que te acercas y seguro que peligra Mira, chico, el Cambio Radical Podemos, saben cómo va esta mierda Te ganamos porque eres un remo Hijo de puta, si hablas de Cambio Radical Cambio de películas y deja de ver, busco a Nemo ¡Oh! ¿Por qué le buscamos? Me follas caro, es un percazo En esta mierda seguro que no ganamos Podemos, te va a follar el ciudadano ¡Oh! ¡Oh! Es como Rivera, es como que cae a la carrera con Esperanza ¡No se entera! ¡Oh! 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 Hasta luego, hermano Pero ha estado bien, hermano ¡Mira el ojo! ¡Mira! 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 Bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Quién se lo lleva? ¡SAR! 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 ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¡SAR! ¡SAR! ¡SAR!